Unos palomas calmes y las sombras duelas Unos palomas calmes y las sombras duelas Al con paz, compañeras, al con paz Este es nuestro fuego y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás Este es nuestro canto y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás Este es nuestro futuro y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás Este es nuestro canto y nuestro futuro y nuestra lucha Al compás, compañeras, al compás Al compás, compañeras, al compás ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, nosotros, compañías! ¡Vámonos, nosotros, nosotros! ¡Al jardín de la alegría! Somos locas rebeldes Locas rebeldes Locas rebeldes Locas de estar vivas Locas de estar vivas Locas maravillosas Es trafalarias No le sienten Ovejas negras Descambialas y sin remedio Vergüenza de la familia Vergüenza de la familia Obras de seda fina Y amazonas del asfalto ¡Galiceras de la vida! ¡Galiceras de la vida! Locas, locas! ¡Locas de mil edades! ¡Locas de mil edades! ¡Decide Foam! Locas, fuertes, poderosas, locas, monedas, entrañables, no. ¡Bien! 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 ¡La Tarta! 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 ¡No! 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 ¡No ¡No! 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 ¿Qué creamos? ¡Pues creamos! Todos los días, ¿eh? Para poder seguir... ¡Cierto! Tristes, solas... ¡Plenas! ¡Plenas! ¡Mujeres infiertas! ¡No! ¡Mujeres infiertas! ¡A ver! Ñnanananana ¡Dame, dame, dame! ¡Tamos! ¡Toma! 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 Gracias. Gracias. Gracias.